Estoy aquí en la taquería de Gómez Palacio de Durango. Se llaman Los Amigos. Están bien ricos los tacos ya. La orden vale 25 pesos, acompañada de repollo. De repollo, de salsa, de cueritos. Son una delicia, están... Yo me comí dos órdenes. Están muy ricos sonar con una jamaica de al litro. Pues ya de esto hasta mañana. Ya nos vemos, Rosa.